Muy emocionante. Siempre he querido ir. ¡Pá! ¡Qué sorpresa! Este es mi novio Mario del que te había hablado. Mucho gusto. Hija, me voy. Ok. Fue un gusto. Tan ricos que no los puedes soltar. Nuevos Road Tacos de Pollo. Crujientes taquitos de pollo para salsear como quieras. Solo en Taco Bell. ¡Gracias!